Si estás desconectado de la actualidad y quieres saber qué ha pasado esta semana, quédate en el vídeo. En el plano político estamos muy pendientes de lo que va a pasar con Vox, uno de sus grandes rostros, Iván Espinosa de los Monteros, ha dejado el partido y ha dejado muy divididos a los de Abascal. Aunque sin duda de lo que todos hemos estado pendientes es del supuesto asesinato a manos de Daniel Sancho, hijo del famoso actor Rodolfo Sancho. Según él mismo aseguró, asesinó a su compañero de viaje Edwin Arrieta y ahora estamos muy pendientes de la evolución del caso. Y en el plano deportivo seguimos muy de cerca a nuestras chicas del fútbol que están jugando el Mundial en Australia y Nueva Zelanda. Por ahora están haciendo una competición histórica. Y en el plano internacional dos noticias. Por un lado la fuerte crisis interna que se ha desatado en Ecuador después de que asesinaran a tiros a uno de los candidatos presidenciales que había prometido eliminar la mafia. Y por último que Giorgia Meloni ha desestabilizado económicamente a su país y nos ha afectado también a nosotros después de un fuerte impuestazo a la banca. Ha sido tan fuerte que ha tenido que rectificar un día después.